Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Pues hoy voy a hablar de nuestro coche nuevo. Hablamos de todo en la segunda parte. No sé si os acordáis de la historia de cuando teníamos tres coches, ¿vale? Y ya que trabajamos desde casa, era una tontería tener tres coches porque estaban allí muertos de risa, ¿vale? No se movían ni nada. Entonces, lo que hicimos fue cambiar dos coches por un coche, ¿vale? Y teníamos, porque hace cuatro años, tres años, compramos un Audi TT, ¿vale? Un coche chiquitito, biplaza, no es nada útil, de hecho, y no lo usamos mucho, ¿vale? Entonces, Cintia decía, deberíamos cambiar el Audi por un coche algo más útil, ¿no? Algo más familiar, porque tiene dos asientos y solo eso. Entonces, estábamos mirando y buscábamos el valor del Audi, ¿vale? El Audi, cuando lo compramos, lo compramos por una cantidad, no era muy caro, pero tenía 20 años. Así que, sí, efectivamente era un coche caro por la edad, pero es un coche clásico. Pues, mirando ahora, ha subido de precio, bastante, ¿ok? Entonces, lo que hicimos fue encontrar un coche, un Citroën C3, ¿vale? Chiquitito, diesel, porque muy económico, y les preguntamos por hacer como un intercambio, ¿no? Y entregar el Audi, y nos ofrecieron menos de la mitad del valor del coche. Así que les decimos que no, no. Vamos a vender el Audi aparte, y ya está. Entonces, compramos este coche, el Citroën C3. Y mucha alusión teníamos. Yo, en Inglaterra, yo tenía un Citroën C3 de la marca de antes, y me encantó. Me encantó. Un coche económico, chiquitito, pero se conducía muy bien. Igual que el C3 que tenemos ahora. Entonces, fuimos, la semana pasada, fuimos a recoger el C3. Fuimos al centro, firmamos todos los papeles y todo eso. Cogimos las llaves, y ese día teníamos un concierto en Madrid. Íbamos a un concierto, un concierto de Pablo Alborán. Que, por cierto, fue un concierto muy bonito. ¡Qué artista! ¡Dios! ¡Qué músico! Bueno, así que tuvimos que dejar a los niños en la casa de los suegros. Y Cintia y yo le decía, Cintia, vamos a ir en el coche nuevo para ver cómo va, ¿vale? Al centro de Madrid. Entonces, estábamos conduciendo y hablando. Yo, ¡ay, ay, ay! El coche nuevo, ¡qué bien! ¡Qué bien! Vamos a entrar en el centro de Madrid. Vale. Conducir por Madrid es estresante. Vamos a decirlo. Como cualquier ciudad en el mundo. Es estresante estar en Madrid. Yo no conozco Madrid muy bien, pero conducía yo. Entonces, estábamos conduciendo y llegábamos al centro, más o menos. Y yo le decía a Cintia, Bueno, es que tenemos que organizar el seguro, ¿vale? Y Cintia, ¿el coche no tiene seguro? Y yo, no. No, porque siempre, si vamos a comprar un coche, organizamos el seguro ese día para empezar, ¿sabes? A esa hora de recogerlo. Se me olvidó totalmente y se le olvidó a Cintia. Y yo, ¿qué hace? Estamos en la autopista, ¿vale? De peaje, entrando en el centro de Madrid. Y yo, no tenemos seguro. Y ella, no, pero te dan un par de días de seguro, ¿no? Con el coche. Y yo, no, para nada. Entonces, Cintia, que también ella sujetaba el móvil con el GPS puesto, ¿vale? Waze. Y yo estaba así, y ella, pues no puedo llamar porque tenemos el GPS. Yo, no podemos entrar en Madrid sin seguro. Pues ella se puso a organizar el seguro. Y yo seguía conduciendo, pero cagándome, cagándome, pensando, ¿y si tenemos un accidente? ¿Qué va a pasar? Entonces, me hacía mucha gracia porque nivel de estrés de entrar y conducir por Madrid, alto, alto. Nivel de estrés de entrar y conducir por Madrid sin seguro, altísimo, altísimo. Pues estaba yo conduciendo por unas calles súper chiquititas con mucho tráfico. Y Cintia, furiosamente, porque se puede hacer desde el app, ¿no? Ella organizando allí la dirección y la cuenta bancaria y bla, 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 bla. Y tardaba, tardaba. Y estábamos justo a punto de llegar al centro, ¿vale? Al centro donde era el concierto. Y justo al llegar tuvimos el seguro ya organizado. Pero qué estrés, qué estrés. Pero me hacía mucha gracia como, ¿cómo hemos podido olvidarnos del seguro? Es algo imprescindible, ¿verdad? Bueno, total que todo fue de maravilla. El concierto maravilloso. Y volvimos a casa con el seguro. Entonces, al final, todo se arregló. Me encanta el coche. Va muy bien, muy bien. Pequeño, pero perfecto. Y este fin de semana yo voy a mi retiro y voy a ir en el coche pequeño. Pero bueno, por lo menos mi coche ya tiene seguro. Que es lo importante, ¿no? Pues eso es todo, chicos. Os quiero mucho y nos vemos. Hasta luego. ¡Gracias!